Bienvenidos al segundo capítulo de Juntos por una buena convivencia. El día de hoy veremos lucha de poderes. ¿Quién debe ganar? ¿Los padres o nuestros hijos? En este tiempo que llevamos de pandemia, tal vez algunas madres o padres se han visto un poquito alterados a la hora de realizar tareas con sus hijos. ¡Agarra el cuaderno, pa' mierda! Por ello, les entregaremos un método llamado Ganar-Ganar. Una alternativa para canalizar mejor el conflicto y generar un acuerdo entre ambas partes. Esperamos que les guste. ¡Bienvenidos a la lucha de poderes! Estamos frente a la batalla eterna entre hijos y padres. Mi nombre es Choco Cortisona y a mi lado está Julieto Chuleto. ¿Cómo estás, Julieto? Muy bien, Choco Cortisona. Estamos hoy enfrente al evento que más se ha repetido durante esta pandemia. Veremos quién serán los ganadores. Si acaso son los padres o los hijos. ¡Muy buena pregunta! Pero basta de bla bla y pasemos al ring donde veremos la acción al rojo vivo. Tenemos un contacto con Tadeo Martínez. Adelante, Tadeo. ¿Qué está pasando en el ring? ¡Así es! Aquí estamos. En tres minutos comenzará esta batalla de poderes. La madre crea que está llamando a la mesa a la hija y la hija no le responde. ¿Qué pasará? ¡Veamos a continuación! ¡Hija! ¡Ven a hacer tus tareas! ¡Francisca! ¡Ven a hacer tus tareas! ¡Francisca! ¡Suéltase el celular, por favor! ¡Ya, mamá! ¡El tiro! ¡Francisca! ¡Francisca! ¡Mira todas las guías que tienes que hacer! ¡Pero mamá! ¡No te sigues pegada en esta cuestión! ¡Ay, mamá! ¡Estoy terminando de ver algo solamente! ¿Y las guías? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡Pero mamá! ¡Ya córtala! ¡Francisca, por favor! ¡Córtala! ¡Pero no quiero hacer las tareas, mamá! ¡Es muy fome! ¿Hasta cuándo, chiquilla monedera, vas a seguir pegada viendo esa cuestión? ¡Oh, ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Pero qué te ha parecido el primer ramo, Julieto? Hemos visto que ha sido un duelo un poco movido para ambas competidoras. Por lo que se puede apreciar que se paga un precio muy alto por querer ganar en este tipo de conflictos. Ya que se genera en la línea una baja motivación y ésta no puede llegar a una solución. Y no olvidemos el resentimiento hacia los padres. Por ende, no existirá la oportunidad para que el niño desarrolle la autodisciplina. Así es, porque cuando un padre o madre intenta imponer una solución, el niño se verá poco motivado por el deseo de encontrar una solución debido a que hay un poco esfuerzo para generar este tipo de negociación. Y no debemos olvidar que un niño poco cooperativo es simplemente un niño cuyos padres a través de este round le han negado la oportunidad de cooperar. Por lo tanto, se le niega la posibilidad de desarrollar la autodisciplina. Entonces, la ganadora del primer round es... Pero habrá una segunda oportunidad y caemos en el segundo round. Veremos quién será la congenadora en esta ocasión. Oh, veremos. ¿Qué pasa? ¡Hija! ¡Hacen las tareas! Francisca, por favor, suelta ese celular. ¡No! Francisca, tenemos que hacer las tareas. Mamá, estoy viendo algo, el tiro. Mira, los profesores enviaron más guías. Mamá, córtala. No quiero hacer nada. Tengo flojera. Ya, pues, Francisca. Última vez. Mamá. Tienes que hacer las tareas. Mamá, córtala. Si no me voy a ir a la pieza y de verdad que no te voy a hablar más. ¿Sabes qué? Hace lo que quieras. ¿Qué te ha parecido este round? Ha sido diferente, ¿no crees tú, Julieto? Así es. Hemos visto cómo se alienta la niña a emplear las fuerzas sobre sus padres para ganar expensas de estos últimos. Los niños aprenden a usar los berrinches para dominar a los padres y saben cómo éstos se pueden sentir culpables. Tienes mucha razón. Además que son incontrolables, impulsivos y con frecuencia aprendieron que sus necesidades son más importantes que las de cualquier otro. Y cabe mencionar que éstos se terminan convirtiendo en egocéntricos, egoístas y exigentes. Y con frecuencia podemos decir que no respetan la propiedad y sentimientos de otra persona. La vida para ellos es recibir, recibir y recibir. Este tipo de hijos son poco cooperativos en el hogar. Pero atentos, habrá un tercer y último round. Veamos qué sucede. ¡Hija, a hacer las tareas! Francisca, suelta el celular y ven a hacer tus tareas. Francisca, llegaron más tareas. Pero mamá, no quiero hacer nada más. Ya estoy chata. Todo el tiempo es lo mismo. Tantas días. A ver, Francisca, tú no quieres soltar el celular, pero tampoco quieres hacer las tareas. ¿Te parece si llegamos a un acuerdo, a una solución que nos beneficie a ambas? No. No quiero. ¿Por qué no quieres, Francisca? Porque no quiero hacer nada. Hija, entre las dos podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie. Ya, a ver. Depende de qué podemos hacer. ¿Te parece si estableces un horario de tareas todos los días donde tú cumplas con este y después puedas usar el celular? ¿Pero lo elijo yo? Sí, tú lo eliges. ¿Qué te parece si hago una tarea diaria, pero después almuerzo? Porque es la hora que no me da sueño. Yo creo que deberías establecer un horario que cumplas todos los días y lo hagas tus tareas. De tres a seis. Perfecto. Pero todos los días. Ya, mamá. Gracias, gracias, gracias. Y ahí tú puedes usar tu celular. ¿Te parece? Sí, mamá. Perfecto. ¿Te das cuenta que podemos llegar a un acuerdo? Sí, mamá. Muy bien, hija. Continúe con sus tareas. Llegaron muchas más. Ahí están tus útiles. Gracias, mamá. Gracias. Pero qué gran final. ¿Qué te pareció, Julieto Chuleto? A esto así que le llamo un fair play. Pero qué buen acuerdo. Hemos visto que han encontrado soluciones para el mismo problema, acordando sus propios horarios aceptables para ambas. Y eso trae consigo un mayor grado de motivación por parte de la hija para que ella tomara una decisión. Así es, en este enfrentamiento nadie ha perdido, ya que se hizo innecesario el empleo del poder tanto para la madre como para la misma hija. Entendamos que en esta oportunidad se dio el espacio entre ambas partes para generar una negociación. Entonces, los ganadores son la mamá y la hija. Muchas gracias por sintonizar deportes psicosociales. Sigan nuestra gran compañía, ya viene Consejos del Momento. Así que, muy buenas tardes, Julieto. Muy buenas tardes, Chueco, Cortizona. Nos vemos. Adiós. Es recomendable no andarnos con rodeos o tentativas. Las personas están acostumbradas a pensar que los conflictos siempre son de ganar o perder. Algunos padres, en especial los hombres, relacionan este método con una forma de rendición de los padres frente al niño. Hay que generar también una variedad de soluciones. Por ejemplo, una pregunta que siempre podemos hacer es, ¿cuáles son algunas cosas que podemos hacer? Pensemos en una solución posible. Deben haber miles de formas que podamos hacer para resolver este problema. Nunca pienso sobre una decisión única e imposible de ser cambiada. Esto hace entender a sus hijos que se preocupan de sus necesidades. Pero, ojo, debe ser tratada en el momento, no postergarla. Nos vemos en una próxima cápsula de... Consejos del Momento. Gracias por ver nuestro programa, Juntos por una Buena Convivencia. Esperamos que te haya sido útil el método Ganar-Ganar. En esta oportunidad quisimos reflejar de manera lúdica una realidad cotidiana familiar en tiempos de cuarentena. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y los puedas replicar en tu hogar, ya que te traerá favorables resultados para ti y la convivencia familiar. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Juntos por una Buena Convivencia, donde podrás encontrar más información de cómo sobrellevar la cuarentena en familia. Esperamos que te haya gustado el programa y no olvides sintonizarnos en el próximo capítulo. Quédate en casa, por ti, por mí, para volver a reunirnos. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!